En los periódicos del país se publicarán las listas de ubicación de las casillas electorales. Busca el número de tu sección y tu credencial para votar y ubica tu casilla. Este 2 de julio, el voto es tu mejor voz. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE.